Hola, mi nombre es Erónimo Sánchez y hoy les hablaré sobre Mariano José de Larra. ¿Quién fue? Mariano José de Larra fue un escritor y periodista español. Dentro del Romanticismo, Mariano José de Larra fue el máximo exponente del costumbrismo crítico, opuesto a los cuadros idealizados y pintorescos del costumbrismo testimonial. Nace el 24 de marzo de 1809 en Madrid. España. Sus padres fueron María de los Dolores, Sánchez de Castro y Mariano de Larra y L'Angelote. Por la expulsión de las tropas napoleónicas en 1813, la familia de Larra tuvo que emigrar a Burdeos, Francia, ya que era sospechosa de afrancesamiento por el cargo de cirujano militar al servicio de José Bonaparte que había desempeñado su padre. Gracias a la amnistía conseguida por el rey Fernando VII en 1818, la familia regresa a Madrid y su padre se convierte en médico personal del hermano del rey Fernando. Mariano José de Larra cursa los estudios de primaria y secundaria en las escuelas Pías y en 1824 ingresó al Colegio Imperial de los Jesuitas estudiando medicina y no llega a terminar esta carrera. En 1825 se traslada a Valladolid para cursar Derecho, estudios que continuaría en Valencia, pero ya en 1826 estaba de regreso en Madrid y no terminó la carrera Derecho. Al finalizar sus estudios trabajó en dos periódicos de su propiedad, haciendo que su inicio en la literatura fuera temprano aunque breve por su muerte tan prematura y fue intenso y de gran repercusión en las letras españolas. En 1828 de febrero a diciembre publica la revista El Duende Satírico del Día en la que se establece como escritor, pero que también ejemplifica los problemas que acarreaban sus críticas mordaces pues estas impidieron que pudieras continuar publicando esta revista. Su segundo periódico se llamó El Pobrecito Hablador que va de 1832 a 1833 Algún tiempo después colaboró como crítico de teatro con el Diario Nacional, la revista española y El Observador donde utilizaba el seudónimo de Fígaro donde además de sus cuadros de costumbres insertó crítica literaria y política al amparo de la relativa libertad de expresión por la muerte del rey Fernando VII. En 1834 publica la novela histórica El Doncel de Don Enrique el Doliente cuya trama caballeresca se sitúa en el siglo XV durante el reinado de Enrique III de Casilla conocido como El Doliente por sus constantes enfermedades. El asunto principal de esta obra es un drama caballeresco emparentado con la novela histórica y piezas teatrales de este género como El Trovador de Antonio García Gutiérrez. Esta es la única novela de Larra célebre publicista. También este mismo año estrena la pieza teatral Macías un drama escrito en verso estructurado en cuatro actos donde se relata una relación tormentosa de amor adultero. Ambas obras están basadas en la trágica vida del poeta medieval Macías y en sus amores adulterinos. En cierta manera esta obra reflejaba la relación adulteria que en aquellos tiempos mantenía Larra con Dolores de Armijo. Larra también fue uno de los periodistas más famosos y mejores pagados de España y participó en diversas publicaciones pero su reconocimiento como escritor provino de sus numerosos artículos y ensayos en ellos muestra una visión cosmopolita un fuerte patriotismo que le lleva a criticar mordazmente la impetud de su tiempo la corrupción y la falta de una sensibilidad progresista. Larra también recibe una gran influencia del neoclasicismo francés su estilo responde a los gustos del romanticismo pero si en su novela u obras de teatro no llegaba a superar la sensibilidad del momento que en este caso era el romanticismo en sus artículos de crítica literaria o costumbristas y especialmente en sus ensayos transciende su época. dos de sus ensayos que muestran el arte y la complejidad de la razón el primero vuelva a usted mañana que es una mezcla entre la reflexión ensayística con el cuadro de costumbres y también es una crítica burlona de su de la anticuada burocracia de su momento el segundo es la noche buena de 1836 que es una reflexión filosófica y un cuadro de intenso pesimismo que muestra el estado anímico de Larra y que anticipa su suicidio dos meses después en 1835 emprende un viaje a Portugal Londres Bruselas y París donde conoce a Víctor Hugo y Alejandro Dumas de regreso en Madrid trabaja para los periódicos El Redactor General y El Mundo en esta época la preocupación política dominada sobre sus sobre sus escritos Larra decidió intervenir en la política activa a favor de los conservadores e incluso llegó a ser elegido diputado por Avila en 1836 aunque por ciertas razones se le impidió que entrara en funciones en 1829 se casa con Josefina Huetoret un matrimonio de 5 años que terminó en separación en 1834 también mantuvo relaciones con Dolores Armijo que duraron hasta el final de su vida se suicidó en 1837 por amor a Dolores Armijo pegándose un tiro en su domicilio a los 28 años de edad por ello aunque no compartió los postulados literarios del romanticismo su vida agitada y su muerte lo convirtieron en uno de los mejores modelos del romanticismo gracias por su atención feliz día conmigo 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 conmigo